Si, dominus de nevraru, en vivo desde Bogor Rap, bien, si Sorre la onda gravitacional, va a colapsar el bien y el mal Sin esperar, buscamos libertad espiritual Sabías que la tele encendida te mentiría Como lo hacen con cierta noticia de nigeria que piscilla Jugadas clásicas mencionan el murumbí Pero nunca se preguntan por qué hay violencia en Burumbí De nuevo el orden mundial nos maltrata con la puniz Oculta con naciones unidas los abusos en Nairobi Desde la bomba atómica nos visitan más los ovnis El planeta se sigue dividiendo en su croquis Suficientes envenenan con su lengua las conciencias Las acciones trae su maleta de consecuencias Cada uno es culpable de cómo está todo Si la culpa es de Dios, la culpa sigue siendo de todos Somos los únicos que podemos salvar la civilización Si no es así, habrá una inminente extinción Comprensión, en la lectura hay que tener Respeto a la tierra debemos ofrecer A pesar de la desigualdad de nuestra humanidad Cuidemos el tercer planeta del sistema solar Comprensión, en la lectura hay que tener Respeto a la tierra debemos ofrecer A pesar de la desigualdad de nuestra humanidad Cuidemos el tercer planeta del sistema solar Arte empírico sin el aroma de tu colonia Al lado de Venezuela donde nació la Gabilonia Guyana, Surinán, Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay Bolivia, Chile, Argentina, Alantáquira, Uruguay Al norte Panamá, Centroamérica y sus islas Queens Hasta la otra nieve fronteriza Seres terrestres, eres el globo celeste Celebre la música que para ustedes es una peste Creamos rap, causé de los alegres Los libres de los espíritus inmundos que te agreden Las almas puras obtendrán más protección Como cuando ayunan al prójimo de corazón Nuestro futuro agente es ese presente Máxima energía para los presentes y ausentes Abran sus mentes, no sean indiferentes Manos arriba si por la música amor sientes Comprensión, en la lectura hay que tener Respeto a la tierra debemos ofrecer A pesar de la desigualdad de nuestra humanidad Cuidemos el tercer planeta del sistema solar Comprensión, en la lectura hay que tener Respeto a la tierra debemos ofrecer A pesar de la desigualdad de nuestra humanidad Tenemos el tercer planeta del sistema solar El estallido verbal Bajo Bendiciones para todos Familia Creando poesía Callejera